Una noticia muy buena para miles de chilenos y chilenos es que la Comisión de Derechos Humanos del Senado aprobó esta semana una disposición en el marco de la Ley de Igualdad de Género que permite a las niñas, a los niños, a los adolescentes poder registrar su condición sexual adecuando sus documentos personales. Esto significa que muchas niñas y niños que hoy día tienen una identidad sexual distinta en el sentido de nacer mujeres, pero vivir una identidad de género de hombres o a la inversa, ser hombres, pero vivir una identidad de género de mujeres que hasta la fecha han sido de verdad invisibilizados, han sido discriminados fundamentalmente a nivel de los establecimientos escolares que han tenido que deambular de un colegio a otro dado que no los aceptan porque tienen un nombre de hombre pero un comportamiento cultural de mujeres. en este sentido es que hoy día con esta decisión de la Comisión de Derechos Humanos y esperamos y así lo vamos a trabajar en la Sala del Senado van a poder inscribir sus nombres de acuerdo a la identidad de género que ellos reconocen. Así que esto para niños como Andy, que en definitiva reconoció tempranamente su condición de género, va a significar una validación a través de sus documentos de identidad con un registro que va a permitir reencontrarse su identidad de género con su identidad personal registrada en el registro civil. Así que este es un gran paso que se ha dado y esperamos que sea ley de la República muy prontamente.